¿O la sabías esto? Aaron Rolston, el montañista que cortó su propio brazo para sobrevivir, en el año 2003, Rolston decidió dejar su trabajo y dedicarse a escalar algunas de las grandes montañas de Estados Unidos. En ese momento, Rolston ya era un escalador con experiencia, por lo que iba solo a explorar los acantilados, y usualmente no avisaba a nadie cuando emprendía un nuevo reto.